RadioTubers con Uri Sábat, de 9 a 11 de la noche, en los 40. Seguimos aquí en la número 1, estamos en RadioTubers y vamos a hablar con Andrea Compton. Hola, bienvenidos. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues tenía el altavoz muy alto aquí, casi me da algo. Y te estabas volviendo loca, ¿no? ¿Cómo estáis, queridos? Hoy vamos a hablar de Talent Shows, después de Operación Triunfo y todo lo que ha suscitado el programa. Vamos a hablar de los 5 ganadores de Talent Shows más importantes del planeta. Es muy difícil porque ya sabéis que hay muchísimos, está Factor X, Operación Triunfo, La Voz, el número 1, hay una barbaridad. Pero la verdad es que yo tengo como 5 que me han gustado muchísimo, de esto que te pones en internet a verlos una y otra vez. Y os he querido traer 5 y me gustaría que vosotros me hablaseis o bien por el hashtag RadioTubers261, ¿cuál más añadiríais o en el vídeo de YouTube si nos estáis viendo ahora? Vamos a hacer como un top 5, ¿verdad, Andrea? Vamos a hacer un top 5, querido. Vamos a por el número 5. Eso es. ¿Qué country? ¿Habéis visto qué voz zarrón tiene? Este chico se llama Sawyer Fredericks y es el ganador de La Voz 2015 en América. Según empezó la actuación, ya sabéis que ellos están dados la vuelta y si les gusta la voz, no saben cómo es la persona, le dan al botón. Según empezó la canción le dieron la mitad al botón y le miraron y dijeron te amamos. Y desde el principio hasta el final fue absolutamente increíble. De esta voz que tiene como este rollo country, ¿no? Tan chulo, yo me quedo totalmente prendada de este hombre y lo amo. Escuchémosle. El ganador de La Voz edición americana de 2015. ¿Cómo les gusta a los jurados, no? Jugar con el botón antes de darse la vuelta, ¿no? Sí, sí, les encanta. Me da el público en plan, ¿qué? ¿Me doy la vuelta? O que empiezan a rozar el botón, o uno le da con el tobillo. Venga, en el número 4. Esta maravilla es de Jordan Smith, que fue el ganador de La Voz, la edición número 12. Y fue impresionante, ¿por qué? Porque todo, igual, estaban dados la vuelta y pensaban que era la voz de una chica, de una mujer. Estaba cantando la canción de Sia y cuando se giran es un chico con un bozarrón. ¡Qué flipas! Está el tete, ¿eh? Pero mira, mira, mira. A dónde llega. ¡Oh! Esto que estáis escuchando es un chico y es el ganador de también La Voz en su... En la edición número 12. En su edición número 12. Fue impresionante. La verdad es que de La Voz, América, bueno, y de La Voz, porque sabéis que está por todas partes, por todo el mundo, hay actuaciones realmente increíbles. Vamos a por el número 3. Este es el maravilloso James Arthur y fue el ganador de X-Factor UK 2002. Eso te iba a decir, digo, canta como James Arthur, que salió de ahí y os recomiendo muchísimo ver todas las actuaciones de él porque es que fue impresionante de principio a fin, de mis favoritos. James Arthur, que ha estado con nosotros también en los 40 Music Awards, en el primer era pop. Sí. Ganador de X-Factor UK en el número... ¡Dos! ¡Dos! Se viene arriba. Por favor, este es el maravilloso Raúl Gómez, que fue ganador del número 1, creo que fue 2013, y es el que ha compuesto la canción de Amaya y de Alfred, que va a ir a Eurovisión, que se llama Tu Canción, y él ganó el número 1 con estas pedazos de actuaciones, y a mí me dan la patata, porque esta es la canción de Moulin Rouge. Bueno, no es la canción de Moulin Rouge, quiero decir que yo me enamoré de esta canción a través de Moulin Rouge. Estaría bien que viniera, Uri, te lo gestiono. Joder, es que él es maravilloso, de verdad, y canta tan increíble. ¡Ay, estoy enamorada! ¡Vamos a por el número 1! ¡Vamos a por el número 1! No me suena. No te suena, ¿verdad? No te suena. A ver, es que no podía, estaba entre Rosa de España y Amaya de España, y Rosa la amo con todo mi corazón, de mi alma, y esa gala final que hizo Rosa Note 1 fue magnífica, pero es que Amaya de España es muy heavy, y he cogido esta como podía haber cogido cualquier otra de la edición. Yo pondría como obligación que cada vez que cantase esta chica, no os pusiéramos la mano en el corazón. Bueno, es que deberíamos… Amaya de España, sí. Cuidado que va al final, ¿eh? A ver, a ver. Final. ¡Viva! Estos son los top 5 ganadores de Talent Show que nos ha traído Andrea Compton. Votad vosotros también, ¿cuál es vuestro favorito? Estos son los top 5 ganadores de Talent Show que nos ha traído Andrea Compton.